Notimiércoles El Comisionado General en Retiro, Adolfo Marenco, recibió el frente frío en las celdas del Chipote en Nicaragua, después de perder el calorcito que le daban en el Carmen. Veamos qué dice el Ministerio Público sobre su detención. Entonces, ¿quién ordenó el arresto del Comisionado Marenco? Ordenado por nuestro Presidente de la República y Jefe Supremo, Comandante Daniel Ortega Saavedra y de nuestra compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidente de la República. Pero, ¿cómo? ¿No es que era uno de los hombres de confianza de la pareja presidencial? Marenco era conocido como los ojos y oídos del Estado Policial, un hombre que desde el espionaje era la persona más poderosa después de Daniel Ortega, Rosario Murillo y Néstor Moncadalau. ¿Cómo es que un personaje como este cae en desgracia? Marenco se encontraba bajo casa por cárcel supuestamente porque se les fue arriba en el manejo de negocios privados no autorizados, pero en círculos policiales explican dos razones de su arresto. Porque no cumplió una orden de Rosario Murillo y lo acusaron de insubordinación, y porque tienen miedo que se vaya afuera del país con todos sus secretos. ¿Será que Yadira Letts, la exnuera de Ortega y Murillo, le propuso que se fuera a Estados Unidos a denunciar, perdón, a vacacionar? Cualesquiera hayan sido las razones, el arresto de Marenco revela que la desconfianza y las fisuras en el FSLN están en permanente descomposición. Marenco está triste, ¿qué tiene Marenco? La pregunta de la semana. La chipoteada del comisionado Marenco nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Qué cree usted que signifique el arresto del comisionado Marenco? Inciso A. Hay una nueva pugna de poder. Inciso B. La paranoia de Ortega y Murillo. Inciso C. Diferencias del mando policial con el Carmen. Inciso D. Todas las anteriores. Responda en los comentarios de este video y recuerde que nos vemos pronto en una nueva edición de Fuera de Broma y Notimiércoles, porque en el canal de YouTube de Confidencial la sátira se queda. Notimiércoles. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.